Música Ok señores, estamos de nuevo World Experiences y bueno, como les digo, no llevamos ni 24 horas acá en Costa Rica y ya hemos encontrado una cantidad de amistades, una cantidad de ambiente yo aquí me encuentro en la Casa de las Orquídeas estamos a punto de presenciar un show de tal Con respecto a un poco de lo que es el arte en Costa Rica se practica mucho lo que es el teatro, lo que es la danza la cultura en general, puedes observar muchos espectáculos en los diferentes teatros que hay en el país está el Teatro Nacional, el Melico Salazar y una actividad artística como la que van a observar ahora es bueno verla En tu academia, ¿qué es lo que tú enseñas o qué es lo que hay? Bueno, la academia tiene ya más de 7 años de fundada se llama Contrastes Academia de Danza y se encuentra en Moravia en ella impartimos lo que es lecciones de ballet, de tap, de acrobacia, de moderno, de jazz y de flamenco por si quieren dejarse venir desde el país de donde están aquí los recibimos con los brazos abiertos ¡Gracias! 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 Mi nombre es Margarita Cartagena, invitada especial de World Experiences. Nos encontramos aquí con Carlos, el ed consultor internacional de Holiday Inn. Y bueno, preguntándole Carlos, respecto al área social, me dicen que usted es mexicano. Y que de alguna manera usted conoció como por primera vez este país. ¿Qué lugares usted podría recomendarnos para visitar? Bueno, mira, al estar este hotel ubicado en la meseta central de Costa Rica, pues tenemos un punto de enlace hacia varios lugares interesantes. Por ejemplo, nosotros proveemos un tour de un solo día, que es a una isla cercana de acá, Isla Tortugas. Podemos nosotros hacer enlace con una visita a los distintos volcanes, ya sea el Arenal o el Boas. Estamos muy cerca de las playas, ya sea Punta Arenas, Limón, Jacó. Y, obvio, la mayoría de la gente que viaje por vía aérea, tiene que llegar a San José para poder trasladar, ya sea a Guanacaste o a Tamarindo. La idea de la empresa es lograr consolidar nuestro eslogan de servicio, que es el mejor Holiday Inn del mundo. Estamos hablando de la marca Holiday Inn. Y nosotros contamos, por ejemplo, en las habitaciones, con una serie de aspectos de confort que son muy particulares. Por ejemplo, en la mesita de noche contamos con un radio reloj que está preparado para un iPod o cualquier reproductor de MP3. Que esa es una ventaja que algunos ejecutivos y muchos chicos agradecen, ¿no? Nuestras camas son con lo último en la tecnología del confort. Son del sistema Neverturn, no las tenemos que estar rotando ni nada por el estilo. No dejan huella de cuerpo, sin importar cuántas libras pese el sujeto que duerme en ellas. Aparte, contamos con un menú de almohadas. Tenemos la mayoría de los aspectos generales, que son almohadas de soporte ortopédico, almohadas de confort, almohadas suaves. Almohadas sintéticas y la almohada estándar. Ustedes mismos tuvieron la oportunidad de apretar una almohada y sentir eso, ¿no? Los televisores que cumplen con una medida reglamentaria. Nuestras cajas de seguridad, que es un plus que nosotros les ofrecemos, que pueden dar cabida a una laptop normal. Y varios aspectos como algo tan sencillo. Trabajando tanto tiempo en los hoteles y teniendo que viajar y vivir en hoteles, aprecies detalles como la calidad de las amenidades. Nosotros utilizamos productos de primera calidad en todo lo que son los shampoos, los jabones y demás. La barra que sostiene la cortina de baño es una barra curva que evita que con la carga negativa del agua caliente se te pegue y te dé esa sensación desagradable de la cortina en la piel. Tenemos una regadera con automasaje. La propia presión del agua te da, la puede uno regular en ancho, fuerza, etc. Y algo que el ejecutivo y mucha gente hoy en día no puede prescindir, que es el servicio de internet. Nosotros damos servicio de internet gratuito en todo el edificio. O sea, tenemos un sistema de más de 17 kilómetros detendido de servicio de internet a lo largo de todos los pisos de este inmueble. Tocando el punto de los eventos aquí sociales, ¿cuál ha sido el evento más importante que el hotel en sí ha realizado o que ha como marcado la historia aquí en el hotel? Bueno, han habido muchísimos, ¿no? Como bien decía usted, yo soy mexicano y no tengo mucho background, pero el día de ayer tuvimos un evento de integración de la mujer en la actividad turística y bueno, es un evento que ustedes cubrieron que es increíble, ¿no? Esta es una propiedad de 200 habitaciones. Tenemos tres pisos de área ejecutiva y estos pisos tienen la particularidad de ofrecer un área concierge que ahí la gente tiene internet gratuito, puede tomar sus alimentos. Tenemos snacks o bocas, como dicen aquí en Costa Rica, bocas en las tardes. Tenemos el desayuno desde las 6 de la mañana. Hay servicio de fax, teléfono, internet gratuito y el concierge que les atiende las particularidades que los huéspedes de esos pisos requieran. Como cualquier hotel, nosotros tenemos un portafolio de servicios y podemos decir que nuestra tarifa RAC es de 160 dólares y dependiendo de la temporada, dependiendo del largo de la instancia y demás, hay una particularidad que sí queremos resaltar. Poli de Gine es una empresa que ofrece la tarifa por internet más barata del mercado. O sea, nadie va a encontrar publicado en internet una tarifa más económica que la que ofrece la propia página, que es www.ihg.com. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Estamos en World Experiences. Sigan con nosotros. Ya continuamos.